Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Bienvenidos a De Buena Fuente con Marían. Las próximas elecciones en Estados Unidos y el destino de Venezuela vuelven a poner a Cuba en la mira. Con Trump probaron su medicina conscientes del secuestro de la libertad del pueblo cubano, de su sufrimiento por decenios y se regresó al congelador las iniciadas relaciones de Obama con el régimen de los barbudos sometiendo a la marioneta de Díaz-Canel y a sus secuaces a sendas, restricciones y sanciones que fueron eliminadas de un plumazo por esta administración con serias consecuencias. Porque al igual que han hecho sentándose a negociar con un narcodictador como Maduro, olvidándose de que los dictadores son criminales que no cumplen su palabra, han hecho concesiones inadmisibles sin recibir nada a cambio, más que verlos reírse a mandíbula batiente en sus propias narices. No tengo que recordarles a ustedes a los narcosobrinos o a SAB o la apertura de la embajada en La Habana sin determinar los ataques sónicos, sin que ninguno de esos dictadores moviera ficha permitiendo el camino para unas elecciones libres o democráticas o vaciando las cárceles de presos políticos que abogan por la libertad. Muy por el contrario. El iletrado prócer de los penes y los peces en Venezuela no ha dudado, como hiciera Castro en el Mariel, en abrir cárceles y manicomios y financiar el exilio de bandas transnacionales del crimen, como el famoso tren de Aragua, a los Estados Unidos. Y hasta usar el dolor de su propio pueblo como chantaje migratorio a Estados Unidos y a los países vecinos. En Cuba no solo las prisiones siguen llenas de presos políticos. En Cuba ni siquiera uno se puede morir con dignidad porque no hay servicios médicos suficientes para determinar una muerte, ni coches para trasladar los cuerpos que tienen que ser llevados por sus propios familiares, ni salubridad ni insumos para velar a un cadáver. La gente es transportada literalmente a los hospitales en carretillas por falta de ambulancias y tienen que llevar sus propias suturas o anestesia a esos hospitales mugrientos que se caen a pedazos. La gente se muere literalmente de hambre mientras que esas ratas castristas están engordando sus estómagos y sus bolsillos. Y si ya era difícil sobrevivir a los continuos apagones, ahora también carecen de agua en una crisis alarmante que afecta a más de 600.000 personas que llevan más de dos meses sin una sola gota en algunas localidades. Y en momentos críticos donde el dengue y el virus del Oropuche han obligado a limitar los viajes a la isla. Y mientras la situación sanitaria es una auténtica crisis insostenible por las deplorables condiciones de los hospitales y la falta de galenos, este régimen de comunistas de salón a quien les gusta el dólar más que a un tonto una piruleta, sigue traficando seres humanos de la forma más vil y descarada, enviando en las últimas horas una nueva partida de médicos y profesionales de la salud a República Dominicana. Otro grupo de esclavos con batas blancas con las que este régimen, sin ningún tipo de escrúpulos, lleva lucrándose decenios. En las mismas narices de esta misma comunidad internacional que tanto se llena la boca con la defensa y el respeto de los derechos humanos y que se rasga las vestiduras por lo que llaman libertad y democracia, pero que a sabiendas de lo que está pasando y a sabiendas de que estas mal llamadas misiones médicas son la segunda mayor fuente de financiación y supervivencia de este régimen usurpador, incurren en el delito moral de contratarlas. La misma comunidad internacional incapaz de entender que lo que pasa en ese minúsculo punto del Caribe no es algo que afecte solo a los cada vez menos cubanos que sobreviven en la isla, sino que se trata de un cáncer, stage 4, con metástasis en América Latina y en España y efectos secundarios que pueden tocarnos a cualquiera y en cualquier rincón del mundo. Y si esa amenaza no estuviera realmente latente hoy y en el propio patrio trasero de los Estados Unidos, quizá mamá Rusia, que desde la caída del muro de Berlín dejó a su hija putativa huérfana y sin pensión, no estaría tan ocupada de volver a hacerla su principal aliada en América Latina, fortaleciendo la cooperación en inteligencia y seguridad y haciendo acto de presencia a bombo y platillo con buques de guerra y un submarino nuclear hace apenas algunas semanas en La Habana. En una provocación abierta a Estados Unidos y en su propia esfera de influencia que no debe ser tolerada en el mundo democrático. Putin anunciaba hoy nuevas líneas de crédito para ayudarla a salir de una de las peores crisis de su historia. ¿Creen ustedes que este régimen de caciques marxistas, líderes espirituales de lo mío es mío y lo tuyo también y a quienes les queda poco de afinidad ideológica vuelven a buscar refugio bajo el ala putinesca por necesidad o por pura animadversión? Bueno, pues permítanme, sin más dilación, presentarles a ustedes, a mis invitados el día de hoy, Rolando Cartaya, investigador del proyecto Represores Cubanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, conocido periodista. Me acompaña también Emilio González, exdirector de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, analista político, un hombre muy conocido, muy respetado en nuestra comunidad que no podía faltar también en este programa. Muchísimas gracias, Emilio, por tener la gentileza de acompañarlos. Y está con nosotros Alberto Müller, escritor, expreso político y una persona que, si hay alguien que pueda hablar de Cuba, lo puede hacer, no solo por los años que tiene, muy bien llevados, sino porque tiene una enorme experiencia que ha vivido en carne propia. Gracias a los tres por acompañarme. Yo les decía antes que esto es un tema, el tema de Cuba, que entre toda la actividad que hay mundial, lo estamos dejando un poco de paso, pero que sigue teniendo una enorme influencia e importancia en el destino de América Latina y del mundo. El tema de los... voy a empezar, si les parece, con nuestro invitado, con Emilio, que está vía satélite, porque yo comenzaba diciendo qué influencia o qué peso puede llegar a tener las elecciones de Estados Unidos este próximo mes de noviembre, o lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, en el destino de Cuba. Bueno, obviamente, muchas gracias por la invitación, Marian. Lo que ocurre en Venezuela tiene sus efectos en Cuba, ¿no? En este momento estamos viviendo una época muy, muy difícil. Los Estados Unidos tienen una frontera totalmente descontrolada, por donde están entrando cientos de miles de personas, muchos de ellos de Venezuela. Mira, Cuba y Venezuela yo creo que están usando el mismo libro. Es decir, el tiempo está del lado de ellos. Normalmente uno dice, bueno, el tiempo no está de mi lado. No, ellos ganando tiempo se quedan. En el caso de Cuba, Cuba no ha cambiado y nunca va a cambiar. Los que cambian son las administraciones norteamericanas que, por una razón u otra, quieren cambiar la política hacia Cuba por razones netamente ideológicas. Y en el caso de Venezuela están usando la misma jugada. Están expulsando personas, no están permitiendo elecciones, están encarcelando a los opositores y simplemente no les importa. En el caso de Venezuela, por lo menos tienen petróleo. Cada día tienen mes, pero tienen suficiente para aguantar más. Pero la política hacia Venezuela es la misma que va a ser la política hacia Cuba. Lo único que cambia son los actores en los Estados Unidos y en el mundo occidental, no los actores dentro de Cuba y Venezuela. Ustedes lo han escuchado. Aquí hay muchísimos factores, y yo no estoy totalmente de acuerdo con Emilio, que el cambio de administración puede llevar a muchos cambios en Venezuela y en Cuba también. Pero específicamente, Rolando, y porque tú has estado trabajando, es duro pensar que muchos de esos represores, y está ocurriendo también con Venezuela ahora, muchos de esos represores están llegando aquí a los Estados Unidos y muchos de ellos con visa. ¿Qué le pasa a esta administración para entregar visa a individuos que han asesinado, que han violado, que han torturado, que han sido represores del régimen castrista? Bueno, el proyecto nuestro hizo una conferencia de prensa el pasado 27 de agosto para dar a conocer que había 115 represores cubanos viviendo aquí en los Estados Unidos. Algunos habían entrado bien por la frontera, otros con el parol humanitario, y más recientemente un señor que fue primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, Méndez Castellanos, entró por reunificación familiar. Yo sé, porque los especialistas en inmigración me lo han dicho, que hay un formulario que tú tienes que llenar, el DS-260. Eso es un cuéntame tu vida, pero tiene una parte de seguridad donde tú tienes que contestar las preguntas de si estuviste vinculado a alguna organización militar o paramilitar, o al Partido Comunista, si perseguiste a alguien por razones de raza, religión o opinión política, y si cometiste algún tipo de violación de derechos humanos. La mayoría de estas personas han mentido en esos formularios, y eso es un delito federal. Eso es un delito federal por el cual, por lo menos una persona fue condenado, un oficial de la seguridad del Estado en la prisión de Tacotaco, en Artemisa, que fue descubierto en un sedano, se le inició un proceso, y ese señor fue condenado a seis meses de prisión, a una multa y a deportación. Incluso fue deportado, Cuba lo devolvió y Estados Unidos se quedó con él. Y altos funcionarios además del gobierno, eso sin entrar en el tema de los espías, que ya hemos visto que no es solamente una cuestión de Anabel Montes, o los estamos viendo incluso en altas instancias diplomáticas y del gobierno. Esto no se ha muerto con la Guerra Fría, todo lo contrario, Alberto. No, eso no está muerto. El proceso es tan intenso. O sea, la situación de Cuba es tan intensa que a nosotros los periodistas, los cubanos, nos queda realmente la obligación, diría yo, de denunciar. O sea, tú hiciste un resumen de lo que está pasando en Cuba. Te faltaron algunas cosas, porque una de las cosas más graves de Cuba es el maltrato a la mujer cubana y el maltrato a los menores. Después de las manifestaciones del 11 de julio, se puso de manifiesto que el régimen no respetaba ni a mujeres ni a menores, y por supuesto a los activistas mucho menos, y a los ancianos. O sea, en la prisión cubana hay alrededor de 1.200 presos actualmente, presos políticos que conozcamos, y se tortura a troche y moche, como dice la frase cubana. ¿Se ha habido todavía chicos adolescentes? Se tortura no solamente a los presos, sino a los presos mujeres y a los presos menores. Es una situación que nosotros estamos obligados a denunciar en todas las instancias nacionales e internacionales que podamos. Porque lo que nos queda a nosotros, como periodistas y como cubanos, es poner al régimen en su lugar. O sea, que la denuncia, lo que ha hecho Cartagena toda su vida, que la denuncia llegue realmente a las instituciones que de una u otra forma pueden actuar. Nosotros no podemos tomar una medida ni diplomática ni militar, no tenemos fuerza para eso. Pero los países sí. Entonces, ahora mismo lo que está ocurriendo en Venezuela, es una situación gravísima. Dan unas elecciones, las pierden, pero no abandonan el poder. Claro, es que ni lo van a abandonar. Ese es otro tema, pero ni lo van a abandonar. Pero bueno, es bueno ver, inclusive es bueno ver, es bueno ver a gobiernos de izquierda, como el de Brasil, el de Chile y el de Colombia, y es positivo, que están tratando de convencer a Maduro para que acepte que perdió las elecciones. Yo no creo que Maduro lo acepte, pero bueno, yo lo veo como positivo, porque es una falta de respeto a la soberanía, a la voluntad popular. A la voluntad del pueblo, a la voz del pueblo. Entonces, estamos viendo una situación, lo de Cuba lleva más de seis décadas, pero igual estamos obligados. ¿Qué ocurrió en Cuba? Para decirlo en una frase, Fidel Castro promete una revolución, que además no solamente la hizo él, la hicieron los estudiantes, la hizo Fran País, la hicieron toda una serie de dirigentes de la época. Prometió libertades y democracia, y pisoteó la libertad y la democracia, y convirtió a Cuba en un país comunista. A partir de ahí, llega la tragedia. A partir de la tragedia que estamos sufriendo todos. Pero yo quiero volver con Emilio, porque si hay una persona que nos puede orientar, es él, que fue director de Emigración y Naturalización de los Estados Unidos. Emilio, muchos de estos individuos que están llegando, y lo comentábamos el otro día en la radio, no llegan solamente escondiéndose o mintiendo en un formulario, como nos estaba diciendo Cartaya. Vienen con visas, con visas que ha entregado esta administración. Bueno, a eso iba. El labor que está haciendo el señor Cartaya tiene mucho, mucho valor y importancia. Como te había dicho antes, Marian, este país ha dejado que las fronteras estén totalmente abiertas. Hay un descontrol total de la frontera. Una cosa interesante, no solo las personas que solicitan llegar a los Estados Unidos con estas visas, cualquier persona que quiera pedir una visa, hasta los estudiantes, tienen que llenar un formulario donde te preguntan abiertamente, ¿tú has respaldado o has sido miembro de un partido comunista? ¿Sí o no? ¿Vas a apoyar a un grupo terrorista o has apoyado? ¿Sí o no? Y eso lo preguntan porque si mientes, es un delito federal. ¿Pero qué pasa? Lo que han hecho con la frontera, y yo categorizo lo que está sucediendo, las visas estas de Cuba con la frontera, es simplemente, están inventando cualquier manera de permitir gente que entre. Y cuando uno tiene tan poco proceso y protocolo, donde básicamente tú puedes literalmente llenar un formulario y decir, yo me llamo George Washington, Abraham Lincoln, yo me llamo José Martí, y te lo aceptan porque no hay nadie que lo esté viendo. Lo único que están viendo es que has llenado todas las líneas y has marcado todos los cuadritos. Entonces, al tener ese tipo de descontrol, invita a todos estos represores, simplemente que soliciten y entren. Oye, y como si nada, como si nada, y al gobierno federal bajo esta administración, no le importa. Y eso es lo triste del caso. No le importa. Ellos tienen una visión, digamos, ideológica, de permitir un sinnúmero de personas que entran a los Estados Unidos, no obstante qué historial tienen, si han estado presos, si han sido guardias en prisiones, miembros del MINIT. No le interesa. Ellos solo quieren que entre gente, y que entre gente y más gente. Y mientras entran más gente, mejor todavía, porque esa es parte de su estrategia. Emilio, fíjate que este es un programa que yo agradezco que tiene también la participación del público. Quiero darles este número de teléfono, 786-254-5052. Lo van a ver ahí en pantalla. 786-254-5052. Para que usted también llame y nos dé su opinión de lo que estamos hablando en el día de hoy, porque es importante también saber qué es lo que usted opina. Pero aquí hay varios factores, además, que endurecen todavía esa situación aún más. Y es que yo entiendo que cuando una persona comete un delito, tiene todo el derecho del mundo de arrepentirse. Está bien. Pero si yo he matado y me arrepiento, primero me tienen que aplicar el castigo por haberlo hecho, y después el arrepentimiento es una cuestión moral muy linda. Estos individuos que están llegando son represores que han abusado de mujeres, han abusado de ancianos, han abusado de niños, han robado la libertad y además les han apretado las clavijas al pueblo cubano. Igual que está pasando con el pueblo nicaragüense, by the way, y también venezolano. Y no tienen ningún castigo. Incluso los devuelven a Cuba, y como Cuba no los acepta, entonces los vuelven a aceptar. Pero que alguien me explique qué está pasando. Ocurre que, bueno, por las violaciones de derechos humanos que ellos han cometido, no se les va a poder juzgar por el momento. No tenemos una Cuba libre. Hay soluciones que aplicaron Sudáfrica y Chile, la llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde ellos tenían que confesar lo que hicieron, y si los familiares estaban de acuerdo, entonces tenían perdón. Pero hay gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, como los responsables de hundir el remolcador el 13 de marzo. Que esos tienen que pagar. Esos tienen que pagar su precio por los crímenes que cometieron. Por eso le quiero preguntar a Alberto. Alberto estuvo incluso en un paredón de fusilamiento falso. Y él sintió en esos momentos que se moría. Si tú tuvieras en estos momentos alguno de esos individuos que empuñaron alguno de esos fusiles, o que empuñaron alguno de esos palos, etc., cuando pasaste tanto tiempo en la cárcel, y te lo encontraras aquí en estos momentos, ¿qué sería lo primero que sentiría realmente tu alma? El perdón, el enojo por tenerlos acá en una sociedad que han criticado durante tanto tiempo y por la que han torturado y han matado a otras personas. ¿Qué sentirías en ese momento? Pero mira, yo déjame, a lo mejor te sorprende, ¿no? Yo a los que me hicieron mucho daño, como cristianos, los he perdonado. Eso no quiere decir que yo no quiera que se les juzgue. Ese es un problema de la justicia. Yo soy un luchador, yo soy un periodista, yo soy un escritor. Yo no soy un órgano de justicia. Pero sí yo creo que todas esas personas, que no que me dañaron a mí, claro que me dañaron, y me amenazaron y me torturaron. Yo particularmente los perdono ante Dios, pero no los eximo de que se sienten en un lugar de justicia. De que tengan un castigo con la justicia. Es una situación muy difícil. Le corresponderé a Cuba el día que se libere. Esa es una responsabilidad netamente de nuestro pueblo. Yo creo que Cuba se va a liberar, no tengo la menor duda. Yo creo que estamos viendo los primeros, o sea, las primeras expresiones, la manifestación del 11 de julio es una de mucha intensidad, porque refleja un pueblo que rechaza el comunismo, que rechaza pacíficamente el comunismo. Porque esa manifestación, sin embargo, la reacción del gobierno fue torturarlos, encarcelarlos, no importa que fuesen menores o mujeres. Y ahí están, ahí están presos, ¿no? Ahí están inclusive los artistas presos también. O sea, que es una situación complicada. Yo sí creo que todo el que ha cometido un acto de abuso tiene que ser juzgado. No tengo la menor duda, al Marín, de que Alberto Muller, tú te das cuenta, cuando yo me senté en todo el cúmulo de lo que sufrimos en la prisión, como cristiano, bueno, ante Dios yo los perdono. Yo, pero yo no sé justicia, o sea, yo los perdono. Tiene que ser muy duro estar en un parador de fusilamiento esperando a que te den un tiro. ¿Qué pasó por tu mente en ese instante? Pues mira, yo estaba esperando los impactos. Cuando yo me vi con cuatro fusileros y con la orden de disparar, yo lo que decía, bueno, en cuanto sienta los impactos de los disparos, me muero. Y por supuesto, yo soy muy religioso, yo siempre confío mucho en la Virgen, y me puse, le pedí a la Virgen que me acompañara. Y me acompañó, o sea, yo en ningún momento me sentí atemorizado, me tocó morir, me tocó morir. Pero no, por suerte, estoy vivo y estoy haciendo el cuento, pero la sensación, me despedí de mis padres, de mis amistades, por mi mente, en cuestión de segundos, pasó mi vida completa, completa. Y por suerte, ellos no dispararon y yo estoy con vida. Pero yo lo que esperaba eran los impactos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les vuelvo a dar el número de teléfono porque me importa mucho su opinión, 786-254-5052. 786-254-5052. ¿Qué opina usted de todo lo que estamos hablando? Y vamos a regresar y lo vamos a hacer con Emilio, porque él además fue director del Aeropuerto Internacional de Miami. Y hay aerolíneas que no te permiten subirte a un avión porque estás en la lista de todos estos delincuentes y de estos narcodictadores. Pero, sin embargo, vienen acá, tienen un visado, como decíamos, y no solo eso, vienen con beneficios. Ya regresamos. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Nosotros utilizamos las pausas, obviamente, para conversar y para ilustrarnos con estos invitados tan brillantes que tenía. Y vamos a regresar con Emilio con esa pregunta que hacía antes de la pausa. Como director, además, no solo del Servicio de Naturalización de Inmigración del Gobierno de los Estados Unidos, sino como director del aeropuerto, tristemente tenemos que escuchar los periodistas por qué las aerolíneas, por ejemplo, se someten a los regímenes o narco regímenes, de las listas de pasajeros a los que no les permiten la entrada y, por tanto, no pueden subirse en un avión. Lo hemos visto con Nicaragua, lo hemos visto con Venezuela, por supuesto, con Cuba. Pero todos estos desgraciados que llegan acá, que han torturado, que han asesinado, que han cometido todas esas fechorías, no solo vienen con visa y son bienvenidos acá, sino que además después tienen la osadía de cobrar beneficios y en muchos casos nos los encontramos como compañeros analistas en un programa de televisión. Bueno, Marian, es peor que eso, porque bajo las actuales leyes o, digo, protocolos, todas estas personas que entran, digamos, bajo este nuevo programa de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, si a ti te dan una visa y tú ya entras a los Estados Unidos al poco tiempo, como tú tienes un estatus legal, que eso es lo importante aquí, eres legal, tú puedes auspiciar a otra persona bajo ese mismo programa, aunque nada más que has estado aquí dos meses. Eso es lo ridiculez. Las listas de los aeropuertos, de las aerolíneas, mejor dicho, son listas mundiales, listas que se comparten entre servicios de seguridad internacional, el Interpol, etc. Entonces son personas de sumo interés, no solo a lo mejor en Francia, pero en Sejo y entre otros países. Pero ¿qué pasa? La gran cantidad de personas que están entrando, como dices tú, con visa y beneficios, son personas que no están en el radar, digamos, internacional. A lo mejor, mira, una anécdota muy personal. Mi padre, antes de fallecer, un día me dijo que él en Miami se había topado con el hombre que le había intervenido la vega de tabaco de él y de mi abuelo y lo hizo con mucho gusto y mucha alegría. Y décadas después se topó con el hombre en una tienda aquí en Miami. Eso pasa, eso pasa. Lo que pasa ahora es que el gobierno está abiertamente invitando a todas estas personas. Yo creo que hasta, no sé, si lo tengo correcto, yo creo que un sobrino o una sobrina del primer ministro de Marrero también ha entrado con una visa. Esas son cosas ridículas que no deben de pasar. Pero si no hay standards, si no hay protocolos, si no hay procesos, si no hay una manera de investigar a una persona igual que investigaban antes cuando no solicitaban una visa de negocio o de estudiante, entonces va a venir quien quiera. Y reitero, lo triste del caso es que este país o este gobierno no le importa quiénes son esas personas. Si no fuese por las actividades del señor Cartaya, te garantizo que ese primer secretario del partido estuviera viviendo contento con su familia aquí, gozando de todo tipo de beneficios que le dan a cualquier otro inmigrante. Y eso es parte del problema que tenemos, que son tanta gente que están dejando entrar, que no tienen standards, no les importa, están con una botadera de dinero, de recursos. La verdad es que da asco y no hay otra manera de describirlo. Pero además, perdónenme ustedes, pero yo tengo que hacerlo publicamente. Somos tan sumamente idiotas que les estamos abriendo las puertas del aeropuerto a una comunidad de Cuba, a una delegación de Cuba, y les estamos enseñando lo bien que funciona nuestro aeropuerto, las camaritas de seguridad. Mire usted pase por acá, mire qué modernidad de aeropuerto tenemos. Pero vamos a ver qué pasa, que es que van a hacer una réplica del aeropuerto internacional de Miami en Cuba. Aprobado, aprobado por el departamento de Homeland Security. Esas personas no llegan al aeropuerto porque los invitó un funcionario de tercero o cuarto nivel local. Esas personas vinieron con autorización de esta administración, del secretario Alejandro Mayorkas, que tristemente es cubano y debe de saber más de esto, y vienen aquí a que les enseñen el aeropuerto. Es que te digo que eso más ridículo no puede ser. Reitero, la actitud norteamericana hacia Cuba es una actitud ideológica. Hay mucha gente en el gobierno actual que piensa que Cuba es un país normal y corriente como cualquiera, es un país vecino, que si nosotros los tratamos un poquitico mejor, a lo mejor ellos se van a componer. Y eso no es cierto. Pero esas personas siguen en estas posiciones importantes en Washington y lamentablemente es lo que tenemos ahora. Y tenemos que estar constantemente vigentes, buscando todo tipo de actividad. Marian, hoy en día en Cuba anuncian becas del Departamento de Estado para que vengan a estudiar a los Estados Unidos. Dime tú, ¿desde cuándo? Y yo he hablado con colegas en Washington y le he dicho... Y mientras tanto están obligando a un exilio forzado a la mayor parte de la juventud cubana, haciendo que ese país envejezca al punto en el que estamos ahora. Yo quiero conversar con Cartaya un segundo, porque tú también fuiste un preso político. Sí. Sufriste en la prisión, además, uno de los mítines de repudio por parte de periodistas. De periodistas. Que además, esos periodistas, para rizar un poco el rizo, muchos de ellos, señores, están aquí. Eso tiene que ser duro. Sí, claro. Es duro. Es... Cuando tú te encuentras aquí, con el que te reprimió allá, siempre me viene a la mente el judío que en Argentina se encuentra con un ex-nazi, ¿no? Salvando las distancias, porque, bueno, el holocausto no es comparable con lo que... En volumen, pero en el sufrimiento... Pero en sufrimiento, sí. Y lo sabe Müller. Hace poco, en esta conferencia de prensa que te decía, Juan Carlos Herrera Costa, un preso político de los 75, él vive en Syracuse, o vivía en Syracuse, New York, pero lo perdimos este año, se encontró con un señor que él se firmaba en las redes sociales, 100% fidel. Entonces, Juan Carlos lo ve en un Walmart, en un Walmart allá en Syracuse, y dice, este es 100% cubano. Oye, ¿tú eres 100% cubano? Sí, ¿por qué? Porque, mire, yo soy Juan Carlos Herrera Costa y soy también de las damas de blanco, mi esposa, a las que tú les pedías la muerte. O sea, es horrible tener que chocar con esa realidad. No tiene sentido que el mismo país que te está recibiendo esté recibiendo a estas personas. Ahora, hay una posibilidad de que ellos sean procesados. El que lo quiera hacer, tiene que hacer una declaración jurada, llevarla ante notario, contando todo lo que sufrió por parte de esa persona, y nos lo puede mandar a nosotros y nosotros lo mandamos a las autoridades. Vamos a pedir a nuestros compañeros que pongan la página, porque hay una página donde se pueden hacer este tipo de denuncias, ahí está, represorescubanos.com, represorescubanos.com. Ahí usted puede utilizarlo, que va a ser de un enorme servicio. Y una pregunta que hago a los tres. ¿Qué pasa con toda esa información que recopila, por ejemplo, el FBI o que se recopilan a través de estas páginas, etcétera, etcétera? ¿Qué ocurre con esa información? ¿Realmente sirve? En algunos casos sabemos que, por ejemplo, el caso más conocido es el de la jueza Melody... Sí. Pedraza, ¿no? Pedraza. Ella le habían aprobado el paro al humanitario y una vez que llegó aquí se lo retuvieron y está en este momento aplicando para asilo político. Sabemos de otros también, un capitán de la Policía Nacional, Claudio Saldívar, que cometió también abusos en Holguín y sabemos también que estaba retenido. Y otra señora que era... Se llama... Sí, bueno. No me acuerdo el nombre. Era secretaria del núcleo del Partido Comunista en el hospital de Colón, en Matanza, y era organizadora de los actos de repudio contra las damas de blanco en Matanza. Cuando ellos supieron eso, allá, tres damas de blanco nos mandaron videos hablando de cómo lo habían visto, no solo participando, sino también organizando estos actos de repudio. Entonces, en alguna medida funciona. Por lo menos hay una evidencia de lo que estas personas hicieron con todo, con datos personales, con todo. Lo que quieran o no hacer, ya eso depende del gobierno de los Estados Unidos porque después del 11J, por ejemplo, ellos normalmente a quien sancionaban lo identificaban con nombre y apellido. A partir de entonces empezaron a sancionar. Hicieron seis rondas de sanciones contra gente de la policía, la seguridad del Estado, etc., y no identificaron a estos repudios. Alberto, yo sé que tú estás lanzando en estos momentos, y te quiero agradecer mucho que hayas venido también a presentarlo acá, latrinchera.info. Es un medio muy conocido, obviamente, en Cuba, muy conocido por los cubanos, que maneja mucha información. Cuéntanos un poco cómo lo ves desde el punto de vista no solamente de preso político, sino también periodístico. ¿Crees, en el caso de Emilio, y lo vamos a ver ahora, él ha sido además asesor en la Casa Blanca, estas administraciones cambian. Pero cuando tú tienes a un señor como Putin, por ejemplo, que acaba de aprobar en el día de hoy los créditos nuevos para Cuba, para ayudarle a salir de esa situación económica, y ves el despliegue de buques de guerra y ese submarino nuclear que llevó hasta La Habana, eso es una provocación. ¿Por qué se alinean en estos momentos, después de que hubo un abandono, después de la caída del muro de Berlín, nuevamente Cuba con Rusia de esta manera? Bueno, entre otras cosas, porque Putin tiene muy pocos aliados en el mundo, entonces Cuba es uno de ellos. O sea, lamentablemente Cuba es uno de ellos. Yo sí creo que hay que decir, yo coincido con Emilio, en que la frontera no puede ser una anarquía. O sea, la frontera tiene que ser un lugar de mucho orden y de mucha justicia. Sin embargo, tanto los venezolanos como los cubanos estamos agradecidísimos, en cuanto a que nos haya abierto las puertas, aquí en Estados Unidos hay casi millón y medio de cubanos, posiblemente hasta dos, y hay como 600 mil venezolanos. Yo creo que la migración, cuando abraza a los luchadores de la libertad, es plausible, y eso hay que agradecerlo. Por supuesto, sí hay que tener un filtro, y lo estaba diciendo Tati Cartagena, y creo que Emilio lo mencionó, para evitar que puedan entrar personas que han cometido los delitos, que han cometido. Para nosotros, el proyecto de Trinchera, Trinchera fue el periódico que nosotros fundamos en la Universidad de La Habana, y denunciamos no solamente la traición de Fidel Castro, la visita de Micoyán, el encarcelamiento del comandante Ubermato, tuvo cierta importancia local. Entonces, los veteranos de aquella gesta, pues estamos, ya tenemos a Trinchera en la web, y nada, lo que estamos intentando es poner un granito de arena en todos estos temas de justicia que se nos escapan, pero que es importante que no se nos escape, es importante mantener la denuncia, como dice Emilio, mantener una frontera ordenada, justa, y bueno, por supuesto, seguir el trabajo de Cartagena es casi imposible, Cartagena le ha dedicado su vida a los derechos humanos, y es una persona muy respetable por eso, entonces, hay que seguir, o sea, no tenemos otra alternativa que seguir en ese camino que a veces luce, lucen quijotadas a veces, pero no lo son, no lo son, el hecho de que sigamos, que Cartagena, ya que es un veterano de estas líneas, sigue obsesionado con eso, bueno, para mí lo único que me hace sentir orgulloso es su amistad, y le aliento a que siga en ese camino, el hecho de que yo esté preocupado, con informar al pueblo de Cuba, bueno, pues estoy preocupado a pesar de los años, y veo, y veo las debilidades, lo que señalaba Emilio, lo que señalaba, pero tenemos que continuar, o sea, tenemos que continuar en el trabajo de defender la libertad de Cuba, sea como sea, al precio que sea. Emilio, yo decía que tú has sido asesor también en la Casa Blanca, yo, honestamente, no solamente has mencionado al, y perdónenme, el francés, a la normal de Mallorca, es que yo creo que se ha habido un incompetente, además demoníaco, como Mallorca, es que con esa desfachatez llegue a un congreso y mienta de la forma que ha mentido casi hace dos meses diciendo que la frontera no era una crisis y que no estaba pasando nada y que todo estaba bien. Quizá parte de los crímenes que estamos viendo, madres violadas y asesinadas, niñas con 12 años violadas y asesinadas, individuos que están desposeídos de sus bienes en Aurora, en Colorado, y que al mismo tiempo también son asaltados por estas urbes de delincuentes que han entrado por esa frontera, se les debería achacar al señor Mallorca. Pero mi pregunta hacia ti va por el lado quizá de, ¿qué es lo que está pasando con los asesores de esta administración? Que toman a los narcodictadores como si fueran, no sé, líderes cualquiera con lo que se puede negociar como caballeros cuando solamente son truanes, cuando no dan ninguna importancia a lo que Rusia, China o Irán están haciendo en el patrio trasero de los Estados Unidos, no solo con las bases, sino, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién le está cantando en la oreja a esta administración toda esta sarta de barbaridades? Aquí hay un dicho en Washington que dice que el personal es la política, es decir, si tú quieres manejar una política, tú tienes que tener el personal adecuado. Te voy a dar un ejemplo, cuando llega el presidente Biden a la Casa Blanca, él nombra a una mujer que estuvo mucho tiempo en el Departamento de Estado como la coordinadora de asuntos de Cuba y de Nicaragua y de inmigración, esos eran sus tres cargos. Se me olvida el nombre ahora, pero no importa. Ahora resulta que está trabajando en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional. Antes de ella entrar en el gobierno federal, era directora ejecutiva de un NGO que se dedicaba a mejorar las relaciones diplomáticas entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese era su trabajo y esa persona ahora está ocupando un puesto de suma importancia dentro de esta administración y como ella, hay muchos, hay muchos. Por eso que te digo que lo que estamos viendo no tiene nada que ver con la política, es la ideología. Esto es un tema ideológico. Hay personas, como acabas de decir, muy cerca a la oficina ovalada, que son los que hacen los planes, las recomendaciones al presidente que le dicen, mira, Díaz-Canel no es tan mala gente, yo creo que si nosotros abrimos un poco, mira que si Ortega, que si Maduro, que, oye, viendo lo que estamos viendo sobre Venezuela, a los Estados Unidos todavía le está otorgando licencias a empresas norteamericanas de petróleo en Venezuela, es decir, hay mucho, esto llega un momento donde es risible si no fuera triste, pero que hay personas dentro de esta administración que no encuentran nada mal con Daniel Ortega o con Nicolás Maduro o Ken Putin, nada mal, son vecinos, tenemos que jugar juntos porque estamos en el mismo vecindario, explícame un Cuba que un país que apoya el terrorismo, que le estemos ofreciendo becas a cubanos a estudiar en universidades norteamericanas y si ven las calificaciones que piden para esas becas, las únicas personas que pueden solicitar son miembros del gobierno y son este tipo de cosas que para contestarte más rápido, Marian, si uno está trabajando en la Casa Blanca y te das cuenta y el Departamento de Estado está ofreciendo becas en Cuba, agarras el teléfono y llamas a la secretaria y le dices no, cancelado ahora mismo y eso pasaba antes porque esto es una burocracia grande, amplia, con mucha gente, pero alguien tiene que tener las riendas de esta política y lamentablemente la gente equivocada están en puestos muy importantes y estarán en puestos muy importantes. Emilio, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, sabemos que nos has dedicado mucho tiempo, tienes que ausentarte, gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias y los felicito a todos. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de que te vayas y antes de irme a esa pausa y de darles el teléfono para que ustedes también me llamen y sepan su opinión y es que te quiero encomendar muy especialmente y sabes que yo soy extremadamente franca que lo que he escuchado de que a lo mejor tienes alguna intención política, lo consideres, por favor, que lo pienses por el bien de esta comunidad que tanto te necesita y tanto necesita gente como tú. Muchas gracias, María, como siempre te quiero mucho y ya verás, ya hablaremos más de... Espero, espero y yo creo que todos esperamos. Muchísimas gracias. A lo largo. Ahora sí, nos vamos a una pausa, el teléfono 786-254-5052, quiero saber su opinión. Ya regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo dos simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío. Café, café, el mío. Café, café, el mío. Café, que su inquieto este café. Cafecito es mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano, que su inquieto este café. Es cierto que muchos de nuestros amigos que nos están viendo quizá en Cuba no se tenían que preocupar de tener un buen seguro de vida. O un buen seguro de propiedad para proteger su propiedad, su automóvil, su casa. No era necesario. Pero las cosas están cambiando y lo vamos a ver después con Cartaya porque la ola de criminalidad en Cuba también es bastante importante. Pero si usted llega aquí a este país se va a dar cuenta que si usted no tiene un seguro de vida que lo respalde o más importante todavía un seguro de propiedad o un seguro en su automóvil que realmente pueda respaldar lo que usted está pagando mes tras mes, pues quizá es dinero que tira a la basura. Ya sabe usted que las compañías aseguradoras no trabajan precisamente para usted excepto las que sí lo hacen. Son pocas, contadas con los dedos de la mano y a la cabeza está Univista Insurance. Llame a ese número de teléfono 257-8710 257-8710 para que le coticen a usted si esté realmente cubierto su automóvil y también la propiedad de su casa. Y ahora continuamos porque estábamos hablando de la ola de criminalidad, algo que es insospechable en Cuba. O sea, ya en Cuba no solamente no tienen luz, no solamente les falta la comida, les faltan los insumos, la ciudad está sucia, sino que además ahora también renacen o nacen los criminales. Sí, Marian, yo escribo y lo hacemos en el Observatorio Cubano de Conflictos, un informe mensual sobre distintos aspectos, líneas de conflicto que tiene la población con el gobierno. Y una de ellas es la inseguridad ciudadana que se ha disparado desde hace un par de años acá y es realmente terrible lo que está pasando. Mujeres desaparecidas, muchachos que se matan apuñaladas por nada, pero además también con motivo de lucro. O sea, recuerdo el caso de un muchacho de Bauta en la provincia de Artemisa que salió con una motorina, una de estas motos eléctricas y no regresó, después encontraron su cuerpo descuartizado en dos sacos. Y cosas como esas están pasando en Cuba que es impensable. El gobierno siempre ha dicho que Cuba es un lugar seguro y por eso el turismo debe ir. Bueno, hasta los turistas están pagando por estas cosas con robos, estafas. Hubo como 36 robos y estafas. Y esto es lo que nosotros podemos detectar peinando las redes sociales, los medios independientes, los medios oficiales. pero es algo que las madres ya cuando un hijo sale en la noche se preocupan porque no saben si va a regresar. Era algo que como tú dices era impensable en un país donde podía pasar absolutamente todo excepto que el turismo tuviera el menor miedo de salir a la calle y que ocurrieran cosas. Pues ahora sí es bastante... La policía lo ha reconocido. Primero decían que no, que eso era una campaña de Estados Unidos. Pero han reconocido que sí, que hay una ola criminal. Creo que el mismo Díaz Canelli... Yo sé que ustedes dos han cubierto este tema, obviamente, hasta la saciedad mucho más que yo. Hicimos incluso cuando estábamos antes en El Espejo un programa especial sobre este tráfico del siglo XXI de batas blancas de las famosas misiones médicas cubanas, de la gran potencia médica cubana que deja morir a su gente dentro de Cuba, pero que se pone en la medallita exportando médicos a otras naciones. Lo que quizá no sabe usted es que se quedan con el 80% de su salario, que les impiden regresar a la isla por ocho años y amenazan a sus familias y se les pasa siquiera por la cabeza la idea de quedarse en un lugar donde tienen libertad. Quizá usted no sabe que, como yo les decía, esa comunidad internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, hasta que se descubrió un escándalo inmenso en Brasil, utilizan estos servicios aún a sabiendas de que ese dinerito va para financiar la revolución. Ahora se han ido para República Dominicana, ahora va un grupo nuevo de médicos a República Dominicana. Trabajo esclavo, trabajo esclavo. Hay una cosa que también hay que añadir a lo que ustedes estaban comentando, el trabajo del clavo ha sido condenado por Naciones Unidas también y ellos siguen haciéndolo porque siempre hay países tontos o países comprometidos con ellos, como es el caso de Lula que alquila México en estos momentos es de los países que más están buscando médicos de Cuba. Cuando además hay un interrogante si son realmente médicos, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que el trabajo que realizan como tú dices le quitan el 80% del salario. Pero hay una situación en Cuba de violencia también añadida a lo que decía Cartaya y es por ejemplo el abuso a la mujer, o sea, el abuso doméstico, la violencia doméstica en Cuba se ha disparado igual que los crímenes que tú mencionaste. Los feminicidios, yo creo que van por 34 este año, 34 feminicidios este año, o sea, asesinadas, mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que tiene que ver con toda esta violencia que está ocurriendo. Bueno, tengo que estar cerrando pero les quiero dar 30 segundos a cada uno para que me hagan una conclusión. Si es que en 30 segundos uno puede hacer una conclusión de todo este desastre. Bueno, en 30 segundos hay que alentar al pueblo de Cuba primero a que siga defendiendo la libertad. Lo que hay que hacer es eso. Por otra parte, alentar a la comunidad internacional a que sea solidaria con Cuba, alentar a los partidos políticos de Estados Unidos que están en estos momentos en una gran campaña electoral que los dos, yo no eximo a ninguno de los dos, tengan la responsabilidad de ayudar al pueblo de Cuba a que se encamine la libertad en Cuba y no a la opresión y la tortura y el totalitarismo. Cuba va a ser libre y eso hay que lucharlo y tenemos que lucharlo nosotros los cubanos. Si de hablarle al pueblo cubano se trata, pues hay que decirle a la gente que uno puede decir no. O sea, hay todo un aparato represivo con leyes que sancionan prácticamente todo pero la gente está protestando. Salen a la calle, dan cacerolazos, bloquean calles y otros ponen sus protestas las ponen en las redes sociales y saben que se están arriesgando porque ha habido condenas por todo esto pero en la misma medida en que sean más al gobierno le va a ser mucho más difícil. Pues les quiero agradecer muchísimo a los dos por haberme acompañado y a ustedes yo pero esperen porque yo les quiero hacer una invitación desde ya para que luego no me digan que no a los dos. Yo tengo una cosa en mente que lo comentábamos en la radio el otro día con Alberto. Yo hacía una pregunta quizá a lo mejor les parece ingenuidad pero yo les decía ¿ustedes creen que cuando este viejo decrépito estire finalmente la pata y perdonen que lo hable así? ¿Muerto el perro se encabarán las pulgas? ¿Creen ustedes que cuando muera el señor Castro el hermanísimo por una cuestión de que el apellido pesa de la forma en la que Cuba está viendo a Díaz-Canel en estos momentos como un verdadero pelele con apelativos inimaginables que no puedo repetir de una cámara de televisión ¿creen ustedes que el futuro de Cuba estará a salvo que realmente puede haber un cambio? Yo creo que sí. No me contesten ahora quiero invitarles para que lo hagan en el próximo programa una vez que ustedes no se pueden perder aquí en Univista TV Buenas noches ¡Gracias!